Los Pumas perdieron con el último lugar de la tabla La expulsión de César Huerta le costó a los universitarios Los Rayos sacaron los 3 puntos en casa por la mínima Primera victoria de Anicaxa en el torneo No se puede analizar un partido de esa manera Te expulsan a tu mejor jugador y es muy difícil Sin hacer ninguna falta Es muy difícil analizar un partido de esa manera Mazatlán derrotó 3 por 0 Querétaro Los Cayeneros suman su segunda victoria consecutiva Ahora se colocan en el lugar número 11 de la tabla La mala noticia es que Mazatlán sufrió la baja de Akeloba En una barrida donde su pierna izquierda se atoró en el césped Lovas sufre de una fractura en el peroné izquierdo Y se perderá lo que resta este torneo En este encuentro Martínez no le reventó a Mauro Lainez Por usar doble licra Lainez, Villa Villa Las licras ¿Para qué quería las licras? Ah no, doble licra Ah bueno ¿A dónde? ¿Qué pensó? ¿Que iba a jugar contra el Spartak de Moscú? ¿Pues qué está pensando Lainez? ¿Se pone doble licra en Mazatlán? Sí, sí No, sí echenle la mano, ¿no? ¿Qué te digo? No sé, pues denle un celular para que vea el clima Muestren el mapa que está en el Pacífico Calientan antes del partido Las palmas de Julián Araujo venció a César Montes y Almería El cachorro fue titular y disputó todo el encuentro Y Julián Araujo entró de cambio Al minuto 81 La verdad es que Montes no tuvo un buen partido Y por las redes sociales volvieron a reventar al cachorro Los aficionados de Almería no están para nada contentos con el rendimiento de César Montes Almería solo suma tres puntos Y las palmas son décimos Rafa Márquez reveló para ESPN que sí hubo una oferta de la selección mexicana Para ser parte del cuerpo técnico Pero al final su decisión terminó por quedarse con Barcelona No, sí hubo un ofrecimiento de poder ser parte del cuerpo técnico Pero bueno, yo creo que estoy en un proceso de aprendizaje también Tengo una gran oportunidad de estar aquí en Barcelona Es algo distinto No me veo capaz también de poder aportar algo más De lo que quizás me pueda aportar a mí en el puesto en el que estoy hoy en día Así que bueno, estoy hoy tratando de aprender, de prepararme Para cuando se me proponga una opción importante de poder tomarla ¡Suscríbete al canal!